Mi sombra se extiende Mientras el sol cae Me señala la puerta que me llevará Al lugar que quiero estar Alimentando la pasión Viendo todo a la vez nada Abriendo el pecho al universo Reventando lo libre, lo bello Mi sombra se extiende Mientras el sol cae Me señala la puerta que me llevará A un lugar que quiero estar Alimentando la pasión Viendo todo a la vez nada Abriendo el pecho al universo Reventando lo libre, lo bello ¡Aquí me entendo! La pasión Viendo todo a la vez nada Abriendo el pecho al universo Reventando lo libre, lo bello Si quieren ver que he formado un cuerpo Dentro de ese mismo incierto ¡Bien! ¡Bien! Gracias por ver el video Gracias por ver el video